Ciencia, tecnología e ideología en la literatura española, el artículo que publiqué en el número 1 de la revista Alces 21 es el inicio de una aventura, una aventura intelectual, que se inició con la invitación de Ellen Mayo, una conocida miembro de Alces 21, al segundo encuentro de Alces que tuvo lugar en Madrid en la Casa Sefarad. Allí expuse mis reflexiones y mis pensamientos acerca de la relación que yo veía que existía entre la ciencia y la tecnología y la literatura española, que es un tema que me ha ocupado buena parte de estos últimos años en el ámbito académico. Pero toda la ilusión, todas las primeras ideas, todo lo que había puesto en un blog, en internet, que fue lo que llamó la atención de Ellen, todo eso aparece en este artículo. Por lo que si estáis interesados en el tema, os animo a que lo leáis. ¡Suscríbete al canal!